Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota Entra corriendo por el lateral Cristiano Y le pega con un tubo Goool Un gol tempranero Marito que me contas ¿Te parece que veremos más? Difícil encontrar un gol más fácil que este Mario sin arquero El equipo este Ahí va Cristiano Cristiano con la asistencia sirviendo el compañero Brillante el gol, la pueden festejar Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Cross Intensión de peligro Penal en árbitro, señalas y el manchón Y el estadio que tiembla después del penal de CR7 Le ha pegado como los grandes Es muy difícil que Cristiano Ronaldo falle un penal Es un auténtico kick Cristiano Y ahora se va a ganar ser desenfrenados El ataque en la contra Benzema Ah, qué opción que tiene La va a aprovechar Le pegó Gol Vaya golazo que han clavado Y bueno Mario, con un resultado así La EA Shield Es posible ¿Cómo no va a ser posible? Si uno siempre que trabaja bien Al final los resultados los pueden Entra corriendo por el lateral Cristiano Y le pega con un tubo Gol Un gol tempranero Marito ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? La Modric Ahí va Cristiano Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero Brillante el gol La pueden festejar Benzema Ah, qué opción que tiene La va a aprovechar Le pegó Gol Vaya golazo que han clavado Y bueno Mario, con un resultado así La EA Shield Es posible No